Si tuviera que darme con un par de detalles de lo que fueron los Juegos Olímpicos para nosotros, se podían resumir en dos momentos muy especiales. Cuando quedaban tres segundos en Dublín y íbamos a sacar el balón fuera y nos veíamos ya en Río, y luego la entrada a la Villa Olímpica con todo el equipo español, fueron dos momentos muy especiales para nosotros.